La luna se está peinando en los espejos de un río y un toro la está mirando entre la jara escondido Cuando llega la leche de bañar y la luna se escapa del río el torito se mete en el agua y viciéndole al verde que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la vanada he pintado de amapona y aceitura y le puso campanero al mayoral Los numeros de los montes se besan la frente las estrellas y luces la bañera es pesada y el torito se bravía y se canta valiente abadito de colores parece un espada Los romeros de los montes se besan la frente las estrellas y luces la bañera es pesada y el torito se bravía y se canta valiente abadito de colores parece un espada ¡Viva! 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 Y este toro enamorado de la luna Que abatona por las noches la vanas He pintado de abatona y aceituna Y le puso campanero al mayoral Los numeros de los montes se me echan la frente Las estrellas de un ser La vallana es vuelta Y el torito que es rabío Y de salta valiente Amarico de colores Mare de sus patas Sus patas Mare de sus patas Y el torito que es rabío El torito que es rabío Gracias por ver el video